Está grabando, está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta que el día de hoy están funando todavía más fuerte a Bijin, Maynuk, gracias por los beats. El día de ayer ya subió un extracto sobre lo de Bijin y la funa, de ella respondiendo un poco a la funa, pero el día de hoy se empezó a viralizar bien cabrón en Twitter, como que pruebas y todo eso de lo que ha hecho o hizo Bijin. Y también hay un TikTok que se ha hecho viral desde hace días, pero con esto de lo de Twitter como que se hizo más viral, ya tiene más de un millón de reproducciones el TikTok y pues hay un chingo de gente hablando de ese tema. Así que pues vamos a ver el hilo funador o los principales hilos funadores donde pues están las pruebas y todo lo que ha hecho Bijin y lo del TikTok. Obviamente, antes de empezar a ver, pues necesito recordarles que este numerito de aquí hay que subirlo. Me alegro mucho, somos 1200, casi 1300, aunque la mayoría aquí están de chismosos por lo de Bijin, ¿no? Pero de todos modos se agradece y los de YouTube, vénganse para acá. Ya saben, 6 de la tarde, hora de México, link en la descripción. Pero bueno, el hilo funador empieza... Es que hay algunas cosas que a lo mejor no puedo enseñar del hilo funador, lo voy a revisar, pero a priori lo de aquí está bien, ¿no? Todo esto también es mentira, ¿no? Pero háztelo mirar, guapa. A esto se refiere... Este hilo lo hicieron el día de ayer después de que Bijin haya hecho sus declaraciones. Por eso pone lo de... Todo esto también es mentira, ¿no? Porque Bijin el día de ayer, en sus declaraciones... Tartaja va a hablar de lo de Bijin. Bijin en sus declaraciones del día de ayer dijo que pues lo que estaban diciendo era de ella era mentira y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Háztelo mirar, guapa, porque lo tuyo ya es grave. Y ahora bloqueame que te es más fácil eso que asumir las consecuencias de tus actos. Arroba Bijin, ¿no? Y pues pone el tuit que menciona la señora que vimos ayer en... La mamá de Jeremy que vimos ayer en el extracto de lo de Bijin. También unos... Perdón, unos tuits de Bijin de 2013 donde comparte unas... Como unas notas de... Como digo, algún periódico y se quejándose que de la libertad de expresión y que no sé qué al hacer las bromas de lo del niño, ¿no? Aquí hay unos tuits de la mamá de Jeremy contestándole o arrobando a Bijin en aquel entonces. Y estos hilos de un fulano que la neta no sé quién es, pero pues que se pone a exponer en aquellos tiempos lo que era pues a Bijin, a Auron y toda la pandilla, güey, ¿no? Esta escoria inhumana junto a su banda compuesta por Berlustio, Auronplay y Bijin eran los que acosaban a la madre de Jeremy, la llamaban por teléfono para darle información falsa, la acosaban de todas las formas posibles, la humillaban, faltaban al respeto. ¿Y dónde está ahora este valiente? Borrando los tuits y su cuenta y pues como que exponiéndolos más, ¿no? ¿Tartaja, vamos a abrir los funadores? No, vamos. Esto de aquí no sé si lo puedo enseñar, güey, la verdad, pero pues es básicamente Bijin, es el Twitter de Bijin de antes y pues con el símbolo este nacional socialista. Creo que a Twitch le vale un poquito madre, pero YouTube sí se pone un poco más nervioso. Entonces, pues así, ¿no? De aquí abajo, esto sí se puede enseñar, esto sí se puede enseñar, son este, más, más tuits de Bijin. Mi animal mitológico favorito es el peruano blanco alto y limpio. A África le llegará el Instagram el día que haya la comida, o sea, nunca. Hombre o mujer, y pues burlándose de alguien, ¿no? De su apariencia. Tiene una cara jodidamente masculina, ¿no? Lau no sé qué. Ya le dije que se las podara, no sé cómo se atreve a hacer mongo replies para dar ese careto a conocer. Laura no sé qué. Es un mujer hombre. Es bollera, segura que le gustó no sé qué. Y más cosillas. Este de aquí lo puedo enseñar. Eh, sí, ok, nice. Tengo que tener un chingo de cuidado. Por cierto, ajá, los que se pongan a insultar y todo eso, mis moderadores los van a banear, así que, si van a insultar, pues háganlo de una forma inteligente o ahorrense el comentario, por favor. Parecidos, razonables, y pues toma la foto de una persona y lo compara con una imagen que supone que es padre de familia o no sé qué dibujo será ese. Esto se ve viejísimo, güey, pero viejísimo. Ya ves, nos invaden los moros, de nuevo, arroba no sé qué. Sara y no sé qué. Y tenemos en cuenta que en España nacen ocho moros por cada bebé español. Espérate de aquí a 20 años y bla, 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 ¿no? Como que, eh, tuits culeros, ¿no? Por así decirlo. Hola, Miriam, ¿ya has probado el sexo, pues, por ahí atrás? Villín, ¿te metes con una niña de 14 años? O sea, al parecer se estaba metiendo con una morra menor de edad. Las gordas sintetas deberían plantearse que han hecho mal otra vida y acto seguido, eh, pues, hacer esa madre, güey, ¿no? Eh, la I, peligros. Este, si lo puedo enseñar. El año que viene iré de vacaciones a Canarias. Es la única zona civilizada de África y ya puedo presumir de haber estado en otro continente. Eh, esto es una foto de Villín con el brazo aquí arriba y tiene, pues, el símbolo tatuado, que en realidad se lo hizo con un, con un marcador, del símbolo, pues, nacional socialista, güey, ¿no? De, del, 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 de los nanzis. Se ha quedado buena tarde para ser quedada, eh, neonacional socialista y reventar unas cuantas cabezas peruanas. Ok. Esto sí lo puedo enseñar. Eh, pasó hace 10 años y ya habrá cambiado. Seguro que se arrepiente. Este es uno de los argumentos que más utiliza la gente que, que se pone a, a, a defender a Villín. Ya saben que me encanta fungir como abogado del diablo. En el video anterior, varias personas en YouTube, que a la verga los comentarios en, en YouTube, no los, ni los vi, güey, eran demasiados. Pero los, los cinco, seis que me salieron de notificación aquí en el, en el teléfono. Eh, dos, tres empezaron con que, oye, Tartaja, pero no diste tu opinión. No dijiste nada en, en el extracto. Solamente mostraste contexto, pero no dijiste nada. Ok, va. Ahí les va mi opinión. Ya saben que me encanta fungir como abogado del diablo. Eh, ¿esto fue hace 10 años? Sí, güey. O sea, hace 10 años fue hace un putero de tiempo, güey. Son tweets de humor negro. Ya saben que yo soy alguien que revanca el humor. Yo siempre he sido alguien y seguiré siendo alguien que dice que el humor no tiene límites. Y la chingada. Aquí la cuestión, donde sí está Peligrus, y no sé qué pedo, porque no soy abogado, es todo este pedo con el, con, con el, con, con la mamá de Jeremy y el niño Jeremy. Porque no sé si habrá incumplido en algo ilegal, eh, Bijín. Si los tweets fueron culeros, Simón se pasó de verga con sus tweets de hace 10 años, de 12 años. Y Simón tenía 20, 22 años, 23 los años que haya tenido. Fue algo de hace 10 años. Que ya tenía pelos en los pelos, ya tenía pelos en los pelos. Pero aún así, a tus 22 no terminas de estar completamente desarrollado acá arriba. En especial en diferentes situaciones que no conocemos cuál era la situación de Bijín. Pero, tomando en cuenta, dejando eso de lado, fue hace 10 años, fue hace un putero. En un, en un contexto en el que Twitter hace 10 años era una pinche monstruosidad, güey. Twitter hace 10 años era una barbarie bien cabrona y muy divertida, pero bien cabrona. En donde no se respetaba absolutamente nada. Y se premiaba al güey, o a la morra, que dijera la pendejada más pendeja de todas las pendejadas. O el güey que se pasara más de riata, o la morra que se pasara más de riata, es la persona que se iba a llevar la, la estrellita. Eh, y ya les pusieron el modo suscriptores. Y, este, les dije que se portaran bien, güey. Eh, entonces hay que, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuenta, en cuenta, lo primero. No es para justificar, pero es algo que hay que tener en cuenta. Los, ese tipo de factores son muy importantes en este tipo de situaciones. A eso agréguenle que fue hace 10 años, y en 10 años cambias mucho como persona. ¿Bijin habrá cambiado, sí o no, como persona? Ni puta idea, porque no la conozco. Sé que es un streamer, hace buen contenido, y ya está. Pero como persona, yo no la conozco. Ahora, si incumplió, ella ya cumplió lo que tenía que cumplir. Se pasó de verga, Simón. Fueron unas pendejadotas, totalmente. Pero Bijin ya ha salido varias veces a pedir disculpas. En el, en la entrevista que tuvo con el Dalas, en sus propios directos. Creo que incluso he llegado a ver algún tuit en el que pide disculpas. Entonces, Bijin ya cumplió, güey. Con las pendejadas que hizo, ella ya cumplió, güey. Pidió disculpas y ya está. No hay más nada que pueda hacer, güey. No, tartaja, es que no puede hacer nada más. ¿Qué pretenden? Que se ponga a cargar una cruz de madera y se ponga a caminar por todo el desierto. Que la crucifiquen. Que se dé de latigazos. Que vaya y abra con sus propias manos un hospital en África, güey. Es que ya no puede hacer nada, güey. Siendo honestos con la verdad, Bijin ya cumplió. Pidió disculpas y ya está. Es lo único y lo único que tiene y que puede hacer, güey. Pedir disculpas y ya está. Ahora, en caso de que si haya incurrido en algo ilegal, ahí sí estoy de acuerdo en que le caiga el peso de la ley. Aunque haya sido hace 10 años. Porque me pongo yo de ejemplo. Si yo, en algún punto, hace 10 años, 18 años, da igual. Yo hace 10 años le doy gas a alguien y 10 años después se dan cuenta de que le di gas a alguien y es algo ilegal. Me tienen que meter en prisión, güey. Porque incurrí en algo ilegal. Se tiene que pagar. Ahí sí que se tiene que hacer algo y se puede hacer algo. Pero si no es algo ilegal, pues qué chingados le vamos a hacer, güey. Ya no puede hacer nada, güey. Ya ha pedido disculpas. Es lo único que podía y que tenía que hacer. Entonces, Simón, se pasó de verga. Qué pendejo, qué pendejadotas las que decía. Pero pues que ya no hay más que se pueda decir, güey. Pero bueno. Continuemos con el hilo funador. Ya que me habían pedido la opinión o mi postura. Esa es mi opinión y mi postura. Una persona que está verdaderamente arrepentida no miente como ella haciendo esto. No entiendo qué pinta la gente como la mamá de Jeremy en Twitter. Los amigos de una que yo... ¿Qué? ¿Qué? Los amigos de una que yo me sé están llamando por TLF, ni puta idea, para reírse. Y al final van a conseguir cabrearme de verdad. Estoy empezando a cabrearme mucho. Sigan que yo no aviso. Quiero suponer que está refiriendo a teléfono. Ah, ok. No mames. Qué boomer me sentí, güey. Sigue borrando tus tweets. O sea, Rubén no sé qué. Sigue borrando tus tweets. De nada te sirve. Ya lo he copiado todo. Adiós y suerte, campeón. Rubén, no te preocupes que para ti no irá. Algunas personas se les va a quitar las ganas de reírse de mi hijo en un día de estos. Rubén, no te preocupes. Tengo analíticas que muestran lo que hay en mi sangre. Pediré daños y perjuicios hacia mi persona. Rubén, no sé qué. Se lo recordaré a unas amiguitas tuyas con unos paint que he hecho de tu página burlándote de mi hijo. Y que si yo coca... Ni puta idea de qué significa eso. Más joyitas. Verga, güey. Lo mejor de acostarte con... Ok. La termino bloqueando. Más abajo hay unas capturas que están más heavy y YouTube y tanto Twitch se me ponen nerviosos. Entonces, pues, no lo vamos a ver. Este es el TikTok que se ha estado viralizando y donde han estado como que saliendo varias cosas. No lo he visto, pero me lo pasaron mucho. ¿Saben si sale algo que está muy pasado de verga, güey? Vargas, ¿y qué tiene que ver con Saramoledo? Jeremy Vargas es un niño que desapareció en 2007, a los 9 años mientras jugaba con sus primos. Durante la investigación del caso, su madre creó una página de Twitter dedicada a él, sin imaginar que recibiría acoso por parte de Saramoledo y sus amigos. Quienes empezaron a decirles cosas como... Sabemos quién tiene el cadastro 3R de Jeremy, estamos violando cero a tu hijo, Jeremy tiene un récord Guinness en los escondites. La madre puso la denuncia y quiso pasar de página y dedicarse a buscar a su hijo, quien no aparece hasta el día de hoy. Esto ocurrió en 2013, cuando Sara tenía aproximadamente 22 años. Lo que se puede hacer es meter presión para que ya no la sigan, pero ¿por qué no? O abran los ojos que ya la imagen pública no pueden estar, ¿por qué no? Y este tipo de gente ya no se le pueden engrandecer ni dar el poder que tienen, ¿por qué no? Lo recuerdo que de hecho, en uno de los momentos en los que recibí uno de los mensajes, sé que estaba con él porque había un directo en YouTube y sé que él estaba ahí y yo lo dije. Pues ¿por qué no, Tartaja? No te pases de verga. Justifica su respuesta. Pues porque sí. Y él me manda un mensaje y me pide disculpas. Y yo digo, yo sí, yo tengo una pareja. Tartaja, también debes de entender que la ley en ese entonces no era tan severa en las redes y la señora quizás solo quiere su justicia por el acoso y daño emocional que recibió. Yo no conozco a Villín, pero si eso que dicen es verdad, sí tiene un pedote. Entonces, también, Chochoel, tú tienes que tener en cuenta que si la ley cambia en el futuro, tú no puedes ser afectado por los cambios en el futuro. Por ejemplo, digamos que hoy en día vender fentanilo es algo legal, supongamos, y yo me pongo a vender fentanilo. Y de aquí a cinco años se vuelve algo ilegal y yo dejo de vender fentanilo y hacen una ley en contra del fentanilo, a mí no me puede caer ley por esa nueva ley porque yo estaba haciendo mis negocios antes de que se hiciera ley la prohibición del fentanilo. ¿Me explico? Entonces, si antes lo que hizo Villín no era tan pesado en cuanto a ley y hoy sí la ley es más pesada con eso, no la pueden juzgar porque ella lo estaba haciendo antes de que eso se volviera ley. No sé si me explico. Entonces, no es justo juzgar a alguien con nuevas leyes de cosas del pasado porque las reglas eran diferentes. Entonces, esa persona va a actuar conforme a las reglas de ese momento, no a las reglas del futuro. Sería muy pendejo. ¿Qué hace estas cosas? Yo no las dejaría. Pero, gordo, la ley es la ley. Pues sí, güey. Pero te repito, no puedes ejercer tus acciones pensando en ¡Ay, estas leyes las irán a cambiar en el futuro! No, tú juegas con las reglas de la actualidad. Si en el futuro cambian las reglas, pues ya en el futuro actuarás con las nuevas reglas. Una persona así, ¿le llamó la atención o lo siguiente? ¡Wow! La verdad es que estoy flipando completamente. O sea, no tenía para nada constancia de esto. Hay leyes retroactivas. Pues sí, lo que hizo Villín entra con una ley retroactiva, pues que se la dejen caer con esa ley. Pero si la ley no es retroactiva en ese aspecto, pues ni pedo, güey. O sea, no hay más que se le pueda hacer, güey. Esa que... Yo sé que está bien culero. Yo sé que está bien pasado de lanza. Pero es que les pregunto, honestamente, los que están en contra de Villín, los que están a favor o les vale madre, no contesten. Pero los que están en contra de Villín, gracias. Maskim, gracias por los bits. Y estos pseudo nacionalsocialistas ahora se quejan porque niños ratas les dicen por Twitter porque mataste a Auron con esa flecha. Gracias por los bits, Maskim. Los que están en contra de Villín, honestamente, díganme, ¿qué es lo que quieren ustedes? O sea, ¿qué es lo que les parece justo? Porque no tiene sentido unas cosas que están pidiendo. Es como que, no, es que quítenle esto y quítenle el otro. Güey, es que ya hizo lo que tenía que hacer, pedir disculpas. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que sea famosa ahorita con cosas que hizo a 10 años. Si hubiera amasado su fama, a lo mejor todavía te la creo. Pero una cosa son las pendejadas que hacía hace 10 años, o que hacíamos hace 10 años, porque todo mundo tenemos cola que nos pisen. Todo mundo tenemos cola que nos pisen. Y el que diga yo no es el que más cola tiene. Una cosa es eso, y otra cosa es querer quitarle cosas que son a raíz de otros motivos diferentes. Como yo lo veo, es que la señora ha visto cuánto gana Villín. Bueno, tú lo estás viendo por el lado de la señora, pero no. O sea, los que están en contra de Villín son a los que quiero saber, son a los que necesito o me gustaría leer. Legalmente hablando no hay mucho que juzgar, pero moralmente hablando es una barbaridad condenable. Ya, pero la cuestión moral es algo completamente personal. La moralidad depende de cada persona, y mi moral es muy diferente a la tuya, y a la de Hatsu, y a la de Dejis, y a la de Villín, y a la de Rubius, y a la de mi madre, y a la del presidente, y a la de Yohuan, y a la de tu prima de Tangamandapio, ¿sabes? O sea, no... La moral es una cuestión totalmente subjetiva, entonces, pues, no... Eso no tiene peso realmente. Que Villín pida perdón a la madre de Jeremy. Una disculpa pública directa a la mamá de Jeremy podría ser. Mira, eso... Mira, me parecería incluso hasta correcto. A pesar de que ya pidió disculpas, que sea una disculpa más directa, y a lo mejor ya con eso se quedaría más tablas, güey, ¿sabes? Villín tuvo una llamada, y dijo que es mentira que Auron la llamó para pedirle disculpas. Pues, estaría... Es que, mira, si Villín hubiera... Es que en sus declaraciones de ayer, Villín comentó que tenía pruebas y que no sé qué, pero que no las quería sacar por cuestión de abogados. Cuando un chisme ya llega a nivel legal, güey, ya se pone bien turbio todo, y andar opinando a lo pendejo se vuelve un poquito más delicado y complicado. Porque aquí ya, cuando es una cuestión legal, se tiene que esperar uno a que haya resolución, se vean todas las pruebas y eso. Y si Villín se está metiendo en cuestión legal, no puede filtrar muchas cosas. Entonces, se le tiene que dar el beneficio de la duda, güey, desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo cómo lo veas, porque hay algo que se llama presunción de inocencia, afortunadamente, ahí sí es afortunadamente. Hay algo que se llama presunción de inocencia. Entonces, hasta que no se demuestre lo contrario, pues Villín es inocente, güey, ¿sabes? Era una media niña o no sé, lo que era, si era mayor de edad o no. Era mala, mala, mala. Ya lo puedo asegurar. Tengo los tuits denunciados, o sea, lo denuncié. En 2013, de hecho, no fue que tomara más tratamiento que estaba tomando por el daño tan grande que lo hicieron entre Aparcada, era el niño, Aparcada, Berlustiño, me acuerdo que se llamaba uno, coño, o el Berlustiño. Coño. Eso es cierto, se sabe lo contraproducente que es hablar en stream de eso. Independientemente, eso, el daño, ahí está, y el hostigamiento, entonces también. Ya, pero es que eso fue antes y ya pidió disculpas, por eso les pregunto, ¿qué más? Es que ¿qué más hay que hacer? Crestartaja, te quiero, y yo a ti, pero estamos hablando de esto. Muchos quieren simplemente que no se hagan famosos a personas que consideran malas personas, ejemplo, Bijin, chocas, en pocas palabras, que el karma existiera, es lo que quisiera, pero el mundo no es justo, al menos no de esa manera. Por fin tenemos escritura, los pobres. Pon el video de Ratatouille, no digas mamadas, güey. Disculpas a la señora, pero no sé por qué pienso que la señora quiere dinero o algo, le pidió a Bijin y rechazó y está sacando de nuevo las capturas. Es que teorías pueden haber mil, güey, teorías pueden haber un putero. Que sean verdad, quién sabe, pero bueno, no te van a invitar a los squids, al cabo que ni quería. Le empezaron a sacar más cosas a... La moral no es subjetiva, porque si lo fuera, entonces todo es permisible. Creo que estás confundiendo moral con legalidad. Yo digo que Kige su madre Panini. La muerte gracias por los bits. Pero no... ¿Pero que en un streamer debe ser un ejemplo? ¡No! Nuestro hal es entretener... ¿Cómo que ser un ejemplo? No digas mamadas, güey, no. Nuestro hal es entretener, güey, no ser aquí pinches ejemplos de lo correcto y lo recto. No digas, mamá, esto no es la escuela, güey, es Twitch, no mames. Yo aquí vengo a hacerte reír, a traerte el chisme, güey, a contarte anécdotas pendejas, a contarte la anécdota de la gelatina con piña, güey, pero que tenemos que ser ejemplos. No digas, ejemplos tus papás, güey, ellos sí tienen que ser ejemplos. ¿Nosotros qué? A la verga, güey, tú pagan, danos dinero y te entretenemos a la chingada. Dame tu suscripción y vete al demonio, qué sé yo, no sé. ¿Qué pedo? ¿Los streamers tienen que ser ejemplos? No, güey, ejemplo tus papás, Jesús, güey, ¿sabes? El papa, nosotros venimos aquí a hacer la del monito y hacerte reír, bailar con un pinche esqueleto, mamás, así, güey, no sé. Tartaja, báilame, suelta el dinero, si no, no. Pero bueno, dejando eso de lado, ahí empezaron a sacar todavía más tweets, por ejemplo, en el que se ponen a tirarle mierda a Mangel, a Mangel también le quitarían la cuenta si entendieran lo que dice, y la otra cuenta la vendiste, me han censurado. Con gusto, Kappa XD. Gracias por los beats. Roberto, un besote. Y Kukis, también gracias por los beats. Si Bijin participó en el acoso, como se dice, ya sea siendo cómplice de sus amigos o directamente, que pague las consecuencias del acoso y ya, como indemnización o lo que vean conveniente las dos partes. Lo de los tweets turbios de niños y así, da igual porque son 2013 y les faltaba un tornillo y porque era el humor de aquella época y del área en el que estaban, que era el Twitter del 2013. Y con lo de la indemnización y eso, pues no se puede pedir nada hasta que no haya una sentencia, güey, porque aquí nosotros podemos dar misa, y nosotros aquí podemos decir, no, pues debería de hacer esto, debería de hacer el otro, debería darle tanto dinero, debería de haber prisión, pero la única persona que puede decir eso es un juez, güey, entonces, ¿adivinen qué? Ni ustedes ni yo somos jueces y si alguien aquí es juez, cabrón, no deberías de estar aquí, deberías de estar trabajando, hijo de la verga, pero bueno, eso no nos compete a nosotros, podemos dar nuestra opinión, claro que sí, pero pues al final, si se ponen como ellos, güey, de estar tirando mierda, güey, se están quejando de gente que tiraba mierda hace 10 años y ustedes están haciendo lo mismo, están haciendo una tiradera de mierda, entonces, esto se vuelve un pinche bucle infinito de hipocresías y de tiramierda que al final no se llega a nada, es que está de vacaciones el juez, ah, bueno, si está de vacaciones se lo permito, pero bueno, Auron dice, me han censurado por decir que Mangel necesita un logópeda, doy asco, y pues así, güey, burlándose de Mangel y al parecer también burlándose de colombianas, argentinas y mexicanas, defendiendo a Villín luego de ver las imágenes, a ver, Twitter en blanco, verga, Sara Villín, el mundo sería mejor si hubiéramos menos gente como tú, ¿quién es vos? O sea, como vos, alguien que no te dé boludeces, habla en castellano, Panchita, Panchita, siempre discutimos, pero es uno de mis mexicanos favoritos, yo lo saqué de la jungla, una argentina salvaja apareció, los colombianos son como las almendras, hay que darles con un martillo y abrirles para sacar algo de valor, solo sirven sus ojos, ok, wow, wow, no, pues si tuvo chido, güey, este, es eso, güey, son tweets que están bien pasados de verga, güey, son tweets bien culeros, pero pues es el ámbito de Twitter de aquella época, güey, y si ya pido disculpas, es que ya no hay más que hacer, güey, ¿sabes? O sea, y si hay algo legal, pues que si llegue a lo legal, que sea el juez el que diga, tiene que ser esto, tiene que ser el otro, a la verga, güey, el chur tiene 7000 espectadores, no mames, güey, qué pedo, pero bueno, este, ya está, güey, todo lo que puedo decir, les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero desafortunadamente, pues no hay mucho que hacer, güey, si los quieren dejar de ver, déjenlos de ver, güey, pero a mí en lo personal, se me ha salido un pendejo de que, no, es que ellos no tienen que tener fama, y que no sé qué, y la chingada, y es como de, para empezar, tú no eres juez, tú no eres nadie, para no. Como le ha pasado a otros streamers controversiales, pueden pasar dos cosas, que le cierren la cuenta, o que le quiten los patrocinadores. Claro, es por los bits, y taiqueo, y eso de los patrocinadores, depende solamente de los patrocinadores, si ellos desean quitarlo, va a ser pedo de ellos, porque es su empresa, es su marca, y lo que quieran, güey. Entonces, lo que haya hecho Bijin o Auron, hace 10 años, es pedo de ellos, y si ya pedieron disculpas, ya está. ¿Esta quién es? Angelizaras. Oye, Angelizaras, aprovechando que está Bijin recibiendo el karma que se merece, ¿por qué no cuentas las guarradas, y el bullying que te hacía a ti? Ya sé que no quieres líos, y pasas, pero es de justicia. Y mucha más gente, pero al final me dan igual todos. Solo me preocupa que irá de mí la gente, que si me conoce, o mis amigos, los demás pasando XD. En 48 horas, todo el mundo ha pasado mágina. Las mierdas siempre serán mierdas. No sé, güey, eso está bien sospechoso. Qué casualidad que cuando, que cuando salen a funar a alguien, resulta que todo mundo son víctimas, que a todo mundo les pasó algo, a todos les hicieron algo. No sé, está muy raro. Y ve la regreso por los bits. ¿Dónde está tú? ¿Dónde está tú? Aquí está, aquí está, aquí está. Es lo que a mí más conflicto me causa, y pido que se le deje de seguir, y no darle poder. Ya que alguien con su pensamiento de supremacista blanco y nazi, ¿crees que ya cambiaron, o solamente están reprimiendo su sentir a los demás? No sé, para mí eso no era nazi, güey. Si soy sincero con ustedes, verga, güey, todavía estoy en extracto, perdón. Para mí eso no era nacional socialista, honestamente. O sea, uno que sabe de historia, y uno que sabe lo que han hecho las nazis de 1940, 1945, se limpian el culo con Vigín y con Auron, güey, la neta. O sea, que ellos vayan diciendo, ¡Ja, somos nazis! ¡Ja, ja! Somos el escuadrón, o el comando troll, no sé. Güey, son unos pendejos ustedes a un lado de las verdaderas nazis, güey. O sea, ustedes, a ustedes los utilizaban para prender, güey, ¿sabes? Los usaban de ignición para, para, para los hornos, porque ustedes son basurilla a un lado de las verdaderas nazis, güey. ¿Sabes? Como, no, güey, o sea, son unos pendejos a un lado. Entonces, que ellos se autoproclamaran así, que muy probablemente era mentira, güey, o puro, o puro pedo. Es como de, a mí en lo personal, a mí en lo personal me parece ridículo, porque te digo, o sea, he leído de, me interesaba, hace mucho, me interesaba mucho esa parte de la historia, y es como de, güey, o sea, mi tío del bigotito se hubiera limpiado el culo con ustedes, güey, ¿sabes? O sea, ustedes que van a ser nacionalsocialistas, o sea, cáídense los hicos, o sea, no saben ni limpiarse el pinche culo, y ya quieren coger, güey, ¿sabes? O sea, no saben ni orinar, y ya se quieren hacer una puñeta, güey, es como que, no sé, güey, entonces, para mí no, no sé, no, 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 decir que, no, es que ellos eran, eran nacionalsocialistas, no, eran unos pendejos autotroles de internet, y ya está, güey, ¿sabes? Es todo. Pero esa es mi opinión, porque pues yo he conocido gente más turbia y más peligrosa, más turbia, más turbia, este, yo he conocido a gente que es, mucho más, que fue mucho más turbia, y que era mucho más peligrosa, y utilizaban a Auron, y hubieran utilizado a Auron, a Villín y a su escuadrilla, de pinche moldadientes, güey, ¿sabes? Pero bueno, cada quien, con permiso. ¿sabes?